No, yo digo que se vayan hasta allá en la esquina de la calle. Yo no sé que las inventó. Así como la Clady me debe a mí, porque por culpa de vos, yo me quito una costilla para hacer esta voz. Así porque al hombre le quitaron su costilla para hacer la mujer. ¿Pero uno de ustedes se lo quitaron? Una parte, una costilla, no sé cómo, pero si una costilla. ¿Pero no fue Miguel? No, hombre. Sí, ahí venimos todos. Sí, pero cuando fue Adán y Eva, cuando llegó a Adán solito, le quitó la costilla a Adán. Para que nosotros... Sí, nacíamos. Porque solo estudiaste. ¿Cómo hay animales que son asexuales? ¿Qué significa asexual, Karen? Yo qué sé. Mujer y hombre. Te gusta. ¿Qué es asexual? ¿Qué es asexual? ¿Qué es asexual? ¿Qué es asexual? No, no sé. Yo no sé, pero me lo imagino. Asexual es como el caballito de mar. No, porque tiene pareja. Pero el caballito de mar es el que... No, asexual quiere decir que se reproducen sin necesidad de sexo. Ajá. O sea que ellos pueden reproducirse. Pero yo digo que el caballito de mar es el que tiene los hijitos. No, la caballita, viene el caballito y le echa la leche a la caballita. Ajá. Entonces viene la caballita y ya los huevitos los pone en la panza del caballito. Entonces él carga lo que sea, pero él la caballita se los pone a él. Ajá. Es el cangura. La cangura es. Ajá, pero es diferente. Sí, sí, sí. O sea, asexual es como decir, las lombrinas, es como se reproducen. Ya, se reproducen, se parten. Creo que es la lombrina. No, también se mezclan. Me salvaste. Yo no sabía. No, asexuales. Animales asexuales. Ah, bueno. Animales asexuales. Asexuales. Aquí hay uno que va a decir. ¿Y yo qué? Hasta ahorita. Hasta ahorita el archoso. Animales asexuales. Yo creo que no hay, Miguel. Yo nunca había escuchado eso. Yo durante fui a la escuela nunca escuché eso. Ni yo. No hay, no hay, Miguel. Ya vio. No hay. Bueno, yo no sé. Es que por eso están, está el ovíparo, vivíparo, huevíparo. Y... Y vivíparo. Ajá. Y todos. Y todos los animales que se, que más que todo son vaquivíparos, que son vacas. Ajá. Solo, yo creo que solo en el mundo de Miguel existen todos esos fenómenos. Sí. Yo digo que sí. Ajá. Porque yo no me encuentro. ¿De qué mundo viene Miguel? ¿De qué mundo viene Miguel? No, no me confundí mucha. Miguel viene del futuro. Viene del más allá. No, asexual es la persona que no le interesa tener, no, no experimenta transición sexual y no desea contacto sexual. Es asexual, es cierto. Ajá. Ajá. O sea que si vos sos asexual vos no sos experimental, ya podés ver un hombre de nuevo que no te va a llamar la atención. Ajá. Para no, le digámoslo, así puede decir. Paya, ay, ay, ya. Es como Jaimito, si mira una mujerona, no se le. Ajá, no, que. ¡A ha no! Ya me tapo los ojos. Ajá. ¿Has sido o no, Chil? Ajá, bien. Sí, tapamos los ojos. Ajá, sí, bueno. Ajá, sí, bueno. Nosotros solo escuchamos, ¿no? No hablamos. ¿Por qué. ¿Por qué no? De qué lo que te paga. La mila si no se asexó porque la huevada estaba embarazada Pobre mierda Ya se pasó de sexualidad ya Miguel también Ah yo si, yo tengo 38 años, bien vividos, recorridos Experimentados He probado granditas, chiquitas, gorditas Solo las dejan venir a la misma Buena onda Fosforillo Ya está, tranquila Fosforillo ¿Sabes por qué le puse fosforito? Porque esta cuerda con cualquier cuadrita se enciende o se la pelearon Pone el dendelón A ver todos los fosforos Una pajera porque usted me lo puso cuando me puse el pecho Si, pero la viene siendo casi igual con el humor que usted va a hacer Se pone rojita de la No, no, se pone rojita de la puta No diga eso, de la cabeza puede ser Miguel le estaba Le estaba va a acariciar el pelo Por un momentito perdió el rumbo a Miguel Y cuando se dio cuenta ahí un solo jala la mano Mira ahí despistando está, mira ahí haciéndose con el pecho Es un pecho tan chulo Si pues Es orejita Es un cachetito Ahí la calle que está acá Ahí no No No, muchachas hay que tener cuidado Hay que tener cuidado No, los asexuales Si hombre Ahora Ahora que son los eunucos Eunucos Eso si, eso si Los que eyaculan Los que que? Los eyaculan Bueno, ahora que es eyaculan Esto no La persona tiene una Cuando la pareja tiene una Tienen relaciones y eyaculan adentro y ya saben Es eyaculación Va por no decir la leche La leche La leche tiene un ingreso Claro No, que es eyaculación No, ella habla no sé qué No Ah, vos eh Mu? Mu? No, no, nadie No, no, nadie No, no, nadie Concha blanco? Si Que es eyaculación Mira la nube Chilo Yo no veo eso Yo solo estoy viendo todo esto ya con Miguel Nunca había escuchado eso No sabe? Que es eunuco 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 Pues tal vez lo conozco verdad Miguel Pero por la Por las diferentes pronunciaciones que tiene Eso Pues No se que es verdad Pueda que lo conozco pero solo por el nombre va Mira te voy a Yo lo voy a decir Ajá Y no sea que diga algo que no Que no es apropiado verdad Ajá No porque es asexual Es que hay unos animales que se le puse solo Miguel No, no, no hay animales que se le puse solo No, no, no hay animales que se le puse solo Miguel yo creo de que ya no toques esos temas Porque entre más este Decir cosas así verdad Es como si no fueras normal o no No fueras de este planeta Ese 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 es cierto mira Ese dice que Eunuco Era cuando Cuando Ponele que las Las princesas de No eso no es normal Todo el mundo lo sabe Si Hasta en historia me la enseñaban a mi Por eso lo estoy diciendo yo ¿Y tú ya te acuerdas? Si Pero si lo supieras no lo hubieras visto en el celular No pero solo lo estaba corroborando Vágalo ese Eunuco es de la persona que cuando antes En el antiguo Egipto y todo En Roma y todo eso tenían las reinas Entonces Tenían esclavos Hombres Pero como el rey era celoso Los cortaba todo y ya se volvían eunuco Eso se llamaba Que se volvían así Eran hombres pero no eran hombres En ese caso era la circuncisión No porque te cortaban una vez Vaya en la circuncisión Escapado 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 Siempre 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 No Ah si Escapado Pero como es que en la antigüedad Así como los esclavos Hacían Ponerle que vos Comprabas a alguien Pudieras hacer lo que vos quisieras Con esas personas Si 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 vos lo querías capaz Si lo querías mandar para allá Así Era como comprar un carro antes Solo un carro Solo un carro estaba Porque ellos Los Los ponían a trabajar Día y noche Y si se morían Solo Ah se murió Y solo lo cambiaban Nomás Así es de sencillo Así es de sencillo Es cierto Antes no había Antes no había Eso de ¿Por qué crees que Que muchas personas así de De Europa Miraron para acá Porque De color Para no digamos Los moneditos que no de color Porque Allá Hubo un tiempo que No querían a nadie Que no fuera de color Ni chinitos Los agarraban como esclavos Ajá Entonces Se vinieron unas partes para acá Digamos No Para que no Imagínate Imagínate a mí me agarran Imagínate a mí me agarran Imagínate a mí me agarran Desclavo ¿Para qué voy a servir yo? En este caso Todavía vivimos en En la época de los esclavos Miguel Solo que estamos en un En otro nivel Va Estamos en lo mismo ¿Por qué somos esclavos? Porque nosotros somos tus esclavos Es cierto Va Simplemente que Ah pero yo no lo voy a decir No pero en ese caso Va No en ese Va Son cosas muy diferentes Por eso decimos somos Estamos viviendo lo mismo pero Ya sé Solo que es muy diferente Ajá Va Eso es cierto Esclava Si porque si tú decís Va Vamos a comer Vamos a comer Y si no pues no Va Tal hora quiero que entremos Y tal hora vamos a salir Es lo mismo Ahorita llegamos tarde Es lo mismo Vivimos en lo mismo Ah no pero no es lo mismo que un mundo ¿Eres qué? Bien porque imagínate En muchos lugares explotan a las personas Solo porque ¿Por qué? En otros lugares estoy diciendo yo No aquí va Va Explotan a las personas Va Explotan a las personas ¿Y por qué? ¿Y por qué crees que uno lo hace? Ah como por siempre Por necesidad La necesidad Ajá Ya Ya Ajá Yo a eso trabajaba 12 horas Por eso antes existía la guerrilla Porque muchos Muchos peleaban La liberación La liberación Ajá Y vamos a lo mismo No Es cierto Si porque se hace que he visto Bueno yo no me voy a meter el tema de esos Porque es el sistema oficial Y Y a veces lo cortan a uno Pero si es cierto Porque hay personas que trabajan 12, 18 horas Y por un sueldo muy bajo Y como hay necesidad de mantener A sus familias No como aquí que vienen a las 8 Solo Están parados un ratito del video Te ves el video Se va a acostar allá Allá Y cuando se dan cuenta Están babeando Lo que es 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 lo que